Dejé de ser un títerito hace tiempo Ahora me guardo y en la calle estoy despierto Aquí voy a hacer lo que me venga en gana Cerrar todos los kioscos, tapar marihuana Cambiando de baby, toda la semana Todos quieren mi silla, yo soy como Obama No me soportan desde que salí En la calle, en la esquina, todos hablan de mí Sábado jangueamos, domingo y esquí Aunque te choque y te duela, pa' esto yo nací No me soportan, en la calle, en la esquina Sábado jangueamos, aunque le choque y le duela No me soportan, en la calle, en la esquina Sábado jangueamos, aunque te choque y te duela Soy de los que mando y voy Ando por tu gallerín en un roll roll Con una choriz de esas hechas de playboy Es que así soy, oye, homeboy Me crezco en el clutch como Brandon Roy Como se atreven a roncarle el Playstation Te toquen, boy, love Ellos saben lo que doy Me corre a Gucci, brilla con un campeonato El flow y un flow perfecto Dicen que soy prospecto a ser insecto Me ven y le da la chiripioca como a la del sesgo Con que le duela rapero, like me hay escaso Voy dando cantazos, paso a paso No creo en atraso, man, quiero bajar el brazo Recuerda que si te caso, llamo a Marga López Y te gano el caso, girl, nigga, what up No me soportan, yo lo sé Porque compré el 300 y voy por el Porsche Cuando nací el primer doctor que bifa, doctor Dre Que por eso desde los tres cargo la musa Y como tengo los mamíes Ando me soportan En la calle en la esquina El sábado jangueamos Si el de choque te duela No me soportan En la calle en la esquina Sábado jangueamos Aunque el de choque le duela Te meten en plaza En los haules y en zampa Y bagua de dinero En mi bolsillo no escampa Y te hizo la ley Hizo la trampa Y si tú estés en Orlando El gordo te entapa Me ven las conexión Negocios inversión Que fue que choteaban Y piden protection Estos tipos me tiran Pero no dan mecho Me les vengo en la cara Con la checker nation No me soportan Están llenos de odio Total ni los veo A mí es un microbio Y este 2015 Va a ser mío Eso es obvio Conozco tu jefa Pero soy el novio Dejé de ser un titerito Hace tiempo Ahora me guardo Y en la calle estoy despierto Aquí voy a hacer Lo que me venga en gana Cerro los kioscos Tapar marihuana Cambiando de baby Toda la semana Todos quieren mi silla Yo soy como Obama No me soportan No me soportan Desde que salí En la calle en la esquina Todos hablan de mí Sábado salteamos Domingo y esquina Que te choque y te duela Pa' esto yo nací No me soportan ¿Qué pasó? En la calle en la esquina Estoy soportando Sábado salteamos Sábado salteamos Porque los choquiles duela No me soportan No me soportan En la calle en la esquina Sábado salteamos Los productores de mayor ascenso, lo que tenemos es un abuso bien cabrón, nadie está haciendo más música que nosotros. Y andamos con los que comandan de juzgarle en APR, dímelo Gordo, what up, Chambiel, Piquín, tan apretao, palabra Brejo Fresh Club Real Nigga siempre es baby